Hoy es viernes 27 de septiembre, día de San Vicente de Paul, un santo que con su espiritualidad ha marcado la vida de tantos sacerdotes, porque muchos de nosotros hemos recibido formación vicentina. Y hoy tomamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 18 al 22. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Yo quisiera no ir al Evangelio directamente sin antes haber tocado algo de Coelet o de Eclesiastes 3, 3, 1, 11, que es la primera lectura, porque el autor de este libro sapiencial dice, hay tiempo para todo. Y si hay tiempo para todo, todo lleva su ritmo. Y a veces nosotros atafagamos los tiempos y por eso no hacemos las cosas bien. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar todo su debido tiempo. Y yo no puedo cambiar el curso de la historia con unos esfuerzos banales. Más bien debo dejar que Dios maneje la historia y dirija mi vida. Ahora bien, el Evangelio de hoy, que lo hemos meditado muchas veces ante la pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Es la pregunta de Jesús. Vale la pena reflexionarlo muy bien, porque por allí, mirando en YouTube, en las redes sociales, aparecen debates sobre todos adoramos al mismo Dios, todos somos hijos de Dios. Y yo les digo, sí, todos somos hijos de Dios, según la doctrina de la iglesia, porque todos estamos orientados a la salvación. Y allí entonces habrían muchas cosas que decir frente al bautismo sacramental o el bautismo de deseo. Hay muchas cosas por decir que yo no alcanzo a ahondar en estos momentos de reflexión. Pero que haya un solo Dios verdadero es cierto. Lo que no es cierto es que todos adoramos al mismo Dios. Los budistas no adoran a Jesús como el Señor. Los islámicos tienen a Dios como padre, pero no adoran a Jesús como Señor. Y así por el estilo, pero más allá de eso, viene la pregunta, si en mi casa todos creemos en el Dios revelado en la persona de Jesús, en mi casa. Si todos en la iglesia donde vamos a misa, todos adoramos al mismo Dios. O nos hemos hecho un Dios a nuestro tamaño, según nuestra necesidad. Hay muchas cosas que preguntarnos, pero esa pregunta mira hacia afuera. La otra pregunta que me debo hacer hoy frente a este evangelio, es en el Dios que yo creo, es el mismo que se me ha revelado en las escrituras, y es el mismo Jesús de Nazaret. ¿O soy yo de esos que me hago un Dios a mi tamaño? Como decíamos ayer, que estoy confundido en mi fe. Soy de esos. Y esa respuesta de quién es Dios para mí, quién es Jesús para mí, depende de la formación que haya recibido, desde mi casa, en la iglesia, en la parroquia, en los grupos apostólicos, en la lectura asidua de la palabra de Dios. ¿Y cuál es mi experiencia de fe? Vuelvo y digo, a veces escucho catequeses, incluso de sacerdotes, que están diciendo cosas que no son. Y entonces eso puede dañar la imagen que yo tengo de Dios, y esa experiencia de Dios mismo. Por eso esta palabra me tiene que llevar a confrontarme ¿Cuál es mi fe? ¿En quién creo? ¿En quién pongo mi vida? ¿A quién predico? ¿De quién hablo todos los días? ¿A quién estoy enseñando en mi familia? Qué bueno, mis hermanos, que la pregunta que hace Jesús a sus discípulos, sintamos que no me la hace a mí, y yo debo dar una respuesta. No de un catecismo, no de una catequesia aprendida, sino de eso que yo creo realmente, y de eso que yo expreso todos los días, con mis actitudes. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Mis hermanos, con San Vicente de Paúl aprendimos el amor por la misión, y a descubrir a Cristo en los pobres, como tantos otros santos que la iglesia nos propone. Recuerden que todos los santos fueron amorosos de la Eucaristía, y muy dados a la caridad. Pues que Dios nos ayude también, y que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.